Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas si te acabas de incorporar a esta sintonía, la de AgroRadio. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM. Somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería y siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de cabañuelas. Las cabañuelas es un método muy utilizado por algunos agricultores para predecir el tiempo a lo largo del año. Para hablarnos de esto tenemos a José Buitrago que está en Mula, en Murcia. Muy buenos días, José. Muy buenos días a toda la audiencia de Almería y de España entera. Oye, estamos realmente preocupados porque estamos ya en otoño, ha pasado todo octubre y está siendo un otoño muy caluroso y con muy poca lluvia. ¿Esto va a continuar así o tiene los días contados? Vamos a ver, este año es un año raro, es un año atípico, es un año cíclico, es un año que tenemos que tener mucho cuidado porque los que estamos a la espera de la lluvia y dependemos casi todo el año, casi no todo el año, dependemos del tiempo, de la climatología, de todo esto, pues hay que andar con tacto de no equivocarnos mucho, cosas complicadas porque el tiempo es muy impredecible. Y entonces, en mi caso, pues tengo que tener eso que siempre procuro, de tener la máxima responsabilidad para predecir y poder contemplar los signos, las señas y los ciclos y cómo viene todo esto. Dicha esta corta aclaración, bueno, vamos a entrar, creo, siempre que no me equivoquen los signos, ahora vamos a entrar en una etapa nueva que está contemplada o se compone ya de un milenio nuevo, un pasado siglo y es un ciclo de ochenta, que hace ochenta años. Y en este ciclo estamos viendo cosas que no habíamos visto, la mayoría de los que tenemos menos de esa edad, no lo habíamos visto, lo estamos viendo, como podría ser, yo que sé, las lluvias tan puntuales, el granizo de gran tamaño, las ceguedades, las temperaturas, todo eso está ocurriendo, y digo está ocurriendo y ha ocurrido porque ya va a ir, espero, y no quiero equivocarme, va a empezar a venir algo que es lo, como estamos diciendo ahora últimamente, lo normal, vamos a entrar en un clima normal, vamos a entrar en un ciclo de lluvias más temporales, no lluvias puntuales, fuertes, que hagan mucho daño, y espero que lo que nos queda de otoño, que va a empezar ahora a partir de la próxima luna, y hablo para las dos zonas, Almería, Murcia, Alicante, toda esta zona del Levante, espero que entre este ciclo de temporales, como fue la primavera última de Murcia, y que las lluvias se prolonguen, se vayan prodigando, y nuestros campos vayan siendo regados de manera deseada. José, a José, que calculas tú que para dentro de un par de semanas esto se va a normalizar, va a aparecer otoño, va a empezar a bajar la temperatura, y las lluvias van a llegar. Espero y deseo, o sea, espero casi con toda seguridad, pero que las personas que entienden el tema saben que el tiempo va y viene, va y viene y te puede engañar, ¿por qué? Porque también hemos tenido y estamos teniendo en este ciclo la influencia de muchas cosas, muy a tener en cuenta que no las tenemos, como la contaminación, como las grandes quemadas o las grandes extensiones de montes que han ardido, que eso influye mucho a la hora de la lluvia. Luego hay otros conceptos y otros temas que no tocamos, porque todavía a los medios y a nosotros nos da un poco de yuyo, pero la mayoría de los agricultores sabemos que están siendo afectados estos temas por la mano del hombre y los intereses de cuatro personajes cabezas locas, y que también hacen que llueva más o llueva menos o no llueva nada en toda la zona y en toda la franja del Mediterráneo, que está a punto de salir ya, porque gracias a Dios tenemos las redes sociales, las nuevas tecnologías, y está eso prodigándose bastante ya la información, y vamos a ver si entre todos pudiéramos frenar el dejar la naturaleza, que ella sola vaya, digamos, trabajando y lloviendo cuando es la hora de llover y nevando cuando es la hora, el frío, el calor, y cada tiempo sea su tiempo. No debemos de creernos dioses que la naturaleza no hay que controlarla, ella se regula solita. Ahí está, ahí está. Bueno, José, ¿cómo prevés? El otoño lo tenemos ya controlado, ya me has dicho que el otoño está de esa manera. ¿Y el invierno? ¿Cómo lo ves? Yo el invierno lo veo un poquito menos lluvioso, pero bueno, una vez que el riego haya sido ya, se actualice y la, digamos, la capa de la tierra, lo que es donde se genera la riqueza nuestra, la agricultura, que ya te viene empapadita la tierra, aunque llueva menos, pero espero que nieve en varias ocasiones. Yo creo, por ahí ya he dicho en algunos medios que tenemos como mínimo, para cuando decimos una previsión nuestra, nos referimos a algo notable, ¿no? Espero como siete nevadas nacionales que van a pillar de norte a sur, y alguna, incluso al revés, como llegó aquella que predicimos en su día, aunque se la adjudicaron a otra persona, la filomena vendrá, otra nevada de esas, pero no tan exagerada, y riegue no, nieve toda la península, va a quedar un alto, digamos, espacio de la península nevado. En nuestra zona, Murcia y Almería, tendremos nieve, pues normalmente, como suele ser en los picos, en los sitios más altos, pero bueno, eso también es bueno para la tierra, porque hace su función, las plagas fallecen la mayoría de ellas, y esa nevada hace ya la tierra de esponja, en fin, es beneficio, año de nieves, año de viernes. Pues el campo, Pepe, ya necesita agua, porque viene soportando meses de dura sequía, y las lluvias parece que, bueno, que ya las tenemos aquí cerca, y como siempre, José Buitrago, te agradecemos mucho que nos des información de cómo acontece el tiempo, según las cabañuelas. Pues ahí, para todos aquellos que puedan entrar en mi web, www.w3bc.com, voy a ir poniendo yo las noticias para ellos, y para nosotros, los agricultores y los que nos gusta y amamos la naturaleza, puedan entrar, ver, preguntarme cualquier cosilla, que con mucho gusto lo haría, y sí les quisiera animar un poco que vienen buenas nuevas. Yo espero que el tiempo se va a normalizar, siempre y cuando que la mano del hombre no siga haciendo desastres como hacemos por eso, porque tú lo has dicho muy bien, la naturaleza es tan sabia que lo hace todo muy bien, pero hizo la naturaleza al hombre y estamos metiendo mucho la pata. Al final, como decía alguien que conocí, el hombre es el peor cáncer del planeta. Ahí lo has dado, sí señor, no lo hubiera dicho yo mejor. Pues ya saben ustedes que pueden seguir toda la información que aquí acontezca en nuestras redes sociales, como Twitter, como Facebook o a la web agrodifusión.es. Al control de sonido, Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobos, el Bóbregat. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias!